Grande era mi miseria, grande era mi dolor No sabía lo que era sentir en mí el amor Jamás supe amar a alguien como Cristo a mí me amó Pero el día en que vine a Cristo para mí todo cambió El día en que vine a Él para mí todo cambió Todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí Ahora canto para Él, canto de su magnitud Y por siempre su nombre alabaré Jamás me imaginé que todo esto fuera así Qué dicha, qué felicidad es vivir con Cristo aquí Desde el día en que vine a Él para mí todo cambió Ahora puedo sonreír y comparto de su amor El día en que vine a Él para mí todo cambió Todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí Ahora canto para Él, canto de su magnitud Y por siempre su magnitud Y por siempre su nombre alabaré El día en que vine a Él para mí todo cambió Todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí Ahora canto para Él, canto de su magnitud Ahora canto para Él, canto de su magnitud Y por siempre su magnitud Y por siempre su nombre alabaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!